ojo que voy a estar aquí arriba ok, ya polo, estamos a la entrada, voy a hacer ingresos, ya ingresamos y empezamos a hacer los buses afirma, vayan los 13 nos juntamos en la iglesia mando aquí alfa, te copio te copio alfa, grado en el punto india copio, alguna visual mi solda al enemigo user disconnected from your channel desde en este momento mando tirador de correspondencia alfa y bravo están verificando un escoteo que no es posible tener el objetivo de cambiar las posiciones a la determinante realmente copiado la gas, ¿de dónde le disparó? ¿se percataron? desde el vuelo, en mayor conocimiento nos podría entregarle mano copio cuando puedan procedan con el plan del bunker de alfa copiado, cambio y corto de alfa copiado 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 del viaje de alfa integrado de alfa aclara mi perrito copiado comenta de alfa larga des하고 Continúe 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 Compañó menos Alfa tiene minas Es negativo Pero para precocia Vamos separando Compañó Compañó Acuérdense de mirar el piso ojo Poner trampo o mina Sí, cubremos fuera Vamos, nuevamente es de pico lo mismo Uno, dos, tres Mierda Tenorio para mi lado Ingreso yo Fernando 32, radio 32 Si no estás Ahora 6 Segundo piso Alfa Alfa Manda que Alfa me copia Adelante Alfa y Bravo llegando al punto Tango 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 copiado Tango copiado Si una de las cuadras va a proceder a Sierra 2 Si fuera este su plan, su idea Depende de ustedes, se lo dejo a su discreción Pero procedan En ese caso En ese caso, por el whisky Por cobertura de roca De Bravo, por la mano de informe Mi encuadra se va a dirigir a punto Bravo En el búnker Ok, copiado Bravo, pero el tema es que Si apareció en directo, bien Si no, si van a hacer el rodeo por la izquierda La pinza Vayan por la cobertura Si no, ustedes deciden por ahí Bravo, copiado Alfa, copiado, está en mi post Bravo, aquí Alfa, se dirige al punto Bravo Se dirige al punto Bravo Déjame ver una ruta Y aguantarse con mi escuadra Copiado Bueno, seguimos revisando los edificios del frente Si, ojo, que no te vean desde el otro pueblo Hay otro pueblo sureco Sorry, repito, la iglesia está despejada Conforme, siguen limpiando Hay otros pueblos que están en sureco Que no te vean desde ese pueblo Es muy importante eso Si nos vende allá, estamos muertos Salta de 1 en 12, salta Sosa nomás Podemos rodear por fuera, 12 Mando, aquí Alfa Informo De incivilidad nula del punto Tango Hacia el punto objetivo Nos va a mover al punto Sierra 2 Sígueme Copiado Proceda al Whisky Cobertura por el terreno, etc. Usted sabe que hacer De Alfa, copiado Por gentileza No, siga esa raya Esa raya aquí marcaron No la sigan directo, por favor Afirmo Afirmo No, yo los mato si siguen por ahí Yo mismo voy y le tiro una T Siguiente Vamos por la calle Vamos por la calle ¿Te tincaen esas piedras que están a la derecha? Echale una mira Veremos o no? Yo creo que sí Si Igual tenemos un 10 Cota 212 Si Tiene que ser a las 212 No sé si las 244 nos deje ver Pero Voy a intentarlo Podríamos ir a vos Chiquillos Terminen de limpiar el pueblo Me avisan Yo voy a empezar a moverme un poco hacia La cota 212 que tenemos Hacia el Sur Copi Copi a sur Sur No, yo voy con el Neke Ustedes continúen acá Me avisan cuando esté listo No 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 Copi Copi No sé Aquí estamos Uy, ¿por qué los veo sin casco? No, actualizaste Eh, no caché ningún mod Leo No Es que hay un uniforme nuevo Estoy aquí Estamos más bonitos ahora Ah Están más sexy Si, se ven Más guapos Eh Bueno, pero yo voy a ir así por mientras Porque ya Mando Tengo aquí alfa Te copio Te copio ¿Quién me voy? Estamos en... Estamos en... Repite 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 alfa Para llegar a la... Para llegar a la... Orilla playa Después tomar... Hacia Sierra 2 Eh... Ya es copiado ¿Es necesario que... Bueno... Te considere el terreno lo suficiente Lo justo y necesario De alfa copi ¿Quién me voy a ir? ¿Quién me voy a ir? ¿Quién me voy a ir? stra avere la警察 Bravo, y alfa Ojo con las minas Al llegar al pueblo Eh, alfa copiada Noger el teléfono ¿Alfalo, la casa está listo? Copiado, en que casa estas? ¿Baro estaba en el muro? Eh, del lado de dentro Copi Fíjense que al... eco sur eco de ustedes tiene una casa de dos pisos vayan por la izquierda así que los vean del pueblo y traten de llegar a esa casa por ahora sí hay una casa que está un poquito más hacia también su eco una varilla copiado alfa manda aquí alfa informó equipo alfa en punto de cierre a todos estamos todos repite ponche se te escucha muy despacio que tengo un vizal de iglesia pero no tengo vizal de infantes yo tampoco el heno ha cubierto que frecuencia me puedo poner 32 anda a contestar donde está el nike hay sistema descoberto no te parís por ahí ahí está avísenme cuando lleguen a la casita amarilla porfa no te parís caramba no te parís no te parís no te parís no te parís que acaba de pasar frente mío en dirección 155 detrás de un alf copiado mando a que alfa se encuentre a su derecha ya que la visibilidad del punto cierre 2 será nula conforme, júntense detrás de la roca no se asomen que no los vean copiado, mando informo que el tirador y Kelsey van a verificar el lugar copi, bravo, como va el asunto? llegando a punto 1, nos queda unos 200 metros de ojo copiado, se mueven por el tope de la cuota y van bajando, cubriéndose con la roca estamos haciendo... copiado veo los tipos que tuve ahí, sí, lo veo, está al final del camino afirmo, son espenas espenas chiquillos son de alfaco dirección sur afirmativo llegan, avísame cuando estén en la casa poncha copiado, reviso donde están ustedes ahora? en la casa 21, en la casa 21 vamos a entrar a la casa 21 vale, cuidado, que andan espenas en el pueblo compi roya le comienza a ingresar al perfil bajo por la muralla azul que está hacia el sur de tu posición de alfaco de alfaco son espenas, están con uniforme urbano de alfaco de alfaco de alfaco de alfaco y 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 bravo para mando le informo veo dos gases en el pueblo van a proceder a marcar mi escuadra copiado ojo con el fuego ojo con el fuego que no estén que sea tiro limpio porque pueden estar los tipos por aquí cerca los que buscamos ojo con el fuego bravo porque pueden haber que el tiro sea limpio porque estamos buscando gente viva para rescatar y 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 en este momento alfa se encuentra limpiando el sector ya que tengo enemigos desde mi punto primer punto de cazatura hacia el norte y sur equipo rojo y azul están haciendo las limpiezas correspondientes y ojo escucho algún fuego pesado quiere eso afirmo en la casa está escondido detrás de una casa con techo naranjo no no bravo no tiene a tiro ni tampoco puede disparar ya que hay casas copiado y alfa sé que es en la flanque y 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 salten salten copiado para mando alguna señas de los de los aliados de aquí alfa negativo ojo con el cqv con mucho cuidado tómese su tiempo al 200 de alfa copiado corto y 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 tango 2 y negativo tango 2 está en el franco tiro enemigo así que si tienen pepo y están en rango lo que sea háganlo ver adiósito copia copia si tiene una T desechable cualquier cuestión que les sirva si tiene una T desechable cualquier cuestión que les sirva ¿Qué pasó? ¿Contacto? no parece que era un teléfono que está al fondo dale ¿Puedo tomar el arma de un calabal? ¿Puedo tomar el arma de un calabal? oye no le puedo subir el oxígeno yo tengo un oxímetro ¿no tiene bala? ah legal sácale la munición si te falta ¿qué le falta el nega? le puse hasta tu al caso no quiere no le quiere subir el oxígeno oye si el po chiquillo tiene el nuevo motor si pues ya le estoy poniendo es como la tercera vez que va a salirme está alfa ya nos podemos esperar más necesito que se los quita el así no los pierda chiquillos cuánto le falta alfa bravo como van? cayó royal me me avisan por la radio apolo y el segundo por qué no contesta porque no lo asignó el segundo creo que era el kelsey y el tercero debería ser yo chiquillos cómo están los demás la escuadra qué pasa con el segundo cargo hay franco no no escuché nadie ahora si le está siguiendo de verde de verde por eso dije que raro le puso el tubo y le salió por el pecho ya fernando, zico, sosa va conmigo pacheco, diego se queda con el neke y nos encontramos después en la iglesia Pablo 3 segundos, está listo ya chiquillos vamos tenían royal cubrame la izquierda vamos a pegar un pique va a salir la iglesia por la derecha aquí Pablo respondiendo por la escuadra de alfa mando ¿está tu de tu gente? y dónde estás? la mayoría de mi gente está en el supermarket en este instante tengo a royal caído y a 3 más caídos caído muerto o inconsciente? no, inconsciente ya copiado ¿no tienes gente para moverte? negativo negativo avísame cuando está en condiciones de moverte ¿tienes médico? afirmo si tenemos un médico vienen para acá de hecho copiado ¿la otra escuadra cómo está? mantente cachado dale dale vamos a entrar de poquito a la iglesia de poco, de poco, no tan rápido ah, no tiene entrar esta cuestión ya perfecto, listo es el candado ¿no? si, no importa como se llama? fernando, tome esta esquina aquí en este... ¿te gustan? pachiquillo, tome esta de acá chico con él quete con él sosa con el... fernando a la izquierda a la otra, a la otra izquierda eso ¿y el de qué? oye, ¿el de qué? ojo, está Apolo ¿sabes qué te recomendaría? a ver, ¿qué sería eso? que uno o dos se posicien ahí para tener más visual de la ley ¿sabes qué? dale, la iglesia está tomada voy al tiro... te veo... 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 aquí... Tay 1-1-1 mando, me copia adelante voy... con 3 infantes de nuevo a regresarse mmm... dale, copiado veo movimientos de trazo al supermercado CRPT copiado aliado, 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 aliado el mismo LZ, los dejan a otra zona es pura suerte bueno afirmo no se me crucen ¿dónde estamos? en la iglesia, Juan chiquillos, necesito que todo el grupo, lo más posible, cruce con máximo cuidado hasta esa cuestión que está ahí, que parece ser bicentro hay contacto ahí estamos, de Sanne? si ya chiquillos aseguro en el tema de los camiones ese va a ser nuestro punto siguiente, ¿vale? bueno ya ¿qué formamos? da lo mismo, da lo mismo hay allá frente tenemos el marido tirado pero crucen por la derecha, tienen humo, tienen todo lo que necesiten chuta, ahí justo no tengo humo, no sé qué pasa conmigo ya, rodeamos entonces el LZ no, 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 como quieran pero vayan lo más alto posible tómense esa cuestión, que tienen contacto adentro no entren a los... Sosa, Crisi vamos a ir todos ¿quién más? mmm salto primero eh, buscando unos pilotos que no están poniendo aparte ok ¿es en el área? ¿alguien de la escuadra Javier? ahí están los... ahí hay dos de la isla aquí Javier eh, ¿tu ubicación, tu status? estamos llegando en chopo con Bruno y Kelsey ya ahora sí, faltamos nosotros copiado, nos falta menos para encontrar los monos vamos cheque veo movimientos adelante ¿no están los aliados? ya al ATM, todos ¿no queda nadie? aquí está Roger está caído ya, copiado los dos más bonito, me equivoqué radio patrón ya chiquillo, allá es la cosa es el que vamos nosotros es el que vamos nosotros antes reforzados vamos a poner copiado chiquillo, eso es el que vamos allá ya chiquillo, vamos al frente, si no estamos, no es para que no hagas chiquillo acá estamos cunche, vamos vamos acuadra un parfa que no se acuerda ah maldición para tirar algo si, están en frente Ya Juntes adentro, no vayan a hacer cosas de Rambo, por favor Está despejado, polo Dale, todo adentro, nos tenemos que organizar primero, chiquillos Ya, pues chiquillos, ¿qué están haciendo? Que me gusta ir tratando de luchar No, no, no digo el que está de afuera Voy a vigilar hasta acá Hasta para el chico, ya listo Oye, ¿qué onda no me puse? ¿Tienes médica? Vamos a la quitar Te mando para Alpha, ¿me copias? Adelante Volví a la acción ¿Ordenes? ¿Y cuánto te falta por limpiar? Abuelo En este momento estamos limpiando el sector B Que faltaron algunos lugares Y ahora vamos a pasar a la iglesia a hacer perimétrica Negativo, negativo, no hagan perimetro Terminen limpiar sector 2 Y lo que falta es el sector 6 De Alpha copiado Bravo, va a tomar sector 6, mando Copio, entonces termina el 2 Royal Lleguen por favor que le tire un pepo a ese Tirador que me tiene llenito No tiene un tirador de escuadro Alguien que se lo paga Al Apolo, detenemos No está tan lejos, está menos de esta siempre Tenemos un par de cuerpos que no está aquí Revísalo, dame la mía, ¿dónde estáis? Perdón, revísalo donde están Estamos hacia el Echo Apolo, al lado de... ¿dónde estamos? No me encuentro nada Cuidado Fernando Hombre, ¿puedo llevar el DM3? Nolo, ¿dónde estáis? Aliado, llegando desde Sierra Bando Chiquillos, perimetros No se junten todas Cico, cubre ese sector Fernando a la izquierda Wow, me meto acá dentro No Andate cabrito No tienen nada No tienen información, nada de revisar Ah, aquí parece que había algo Pero no No te voy a avisar el escape Sí, me parece que Se le olvidó la información ¿Viste? ¿Lo revisaste al grupo? Si que te vino más asustos Si que te vino más asustos No, no tienen nada Mira, es como disparan ¡Métase, métase! ¡Métase! ¡Maldito! Tío, ahí están... Pero... A Fior defiende que... El TACO leo te... ¿Dónde está APA? ¿Dónde está? Que me digan Eh... ¿Pacheco? O Neke No, Neke mejor ¿Quién es? Pacheco, ¿qué está conmigo? Neke Toma el resto del grupo Y... Anda a pescar ese compadre Tirador del... Péscalos desde el... De las que te deje Y flanquealo Búscate un plan Y encárgate Me tiene llenito, de verdad Ya, eh... El resto de los seguidos Me acompaña Con charelo Solta Eh... Cilico Pacheco No voy Copia 0-7 0-2 Dale, siganme, siganme Salgan, salgan del... Af mando aquí Alfa, me copia Adelante informo sector 6, 5, 4, 1 y 2, limpio conforme todas las tropas nos juntamos perimetro alrededor de la iglesia, cuidado con el tirador por favor, no sigamos perdiendo gente por ese tema perimetro cuatro esquinas, ¿se entiende? o si es factible sobremen ya, crucemos, eh, bravo, para mando, interrogo, eh, cuando damos limpieza de punto 6, ¿hacemos perimetro desde las calles o mantenemos perimetro en un cierto punto? las cuatro casas que estén más cerca, cuatro casas que estén más cerca bravo, copiado ya nos vamos a ir en camión, parece un saludo en el la el 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 De Kelsey, para mando, informo, Royal está batido, estamos a la espera de órdenes ¿Muerto? Lo está atendiendo Diego, pero está inconsciente Vale, vale, designa, si tú estás a cargo, vayan designando segundo a cargo, que no quiere la radio vacía Sí, estoy yo de segundo a cargo, por eso informo Me mantengo a la espera de órdenes Dale, continúen con la idea, nos vamos a juntar porque tenemos que irnos de aquí Así que prepárense a acercarse todos al sector de la iglesia, las cuatro esquinas si necesarios Y los mandos en la iglesia Nick, ¿cómo te fue? Quiero una ayuda de fuego de supresión al tirador ¿Qué tirador? Pero no sé dónde está, güey ¿Tenemos tirador? ¿Tenemos tirador? no lo puedo hacer ay, la policía, no llegamos pacheguele, la vila, la mítica es la iglesia es la iglesia Para ahí ¿Donde vos? En la misma cota En el chiquillo ¿No te lo enviando? Como un menú... Como un menú... ¿Los tenemos que estar en el carácter? ¿Los 40? ¿Los 40? ¿Los 40? No sé ¿Los altos? ¿Los 40? Te informo que no podemos hacer ingreso a la iglesia Cuidado De cartón ¿Repite? Alguien me está disparando, mami ¿Vos no están disparando, Juan? Si hermano Creo que lo pego No, no lo pego Cuidado De alfa para mando, informo Alfa ya está cubriendo... Dos esquinas de la iglesia Norte y fin Al 1-3-7 En la caja del puente Disparen, po 1-3-7 Fuego, fuego Que rollo ¿Dónde están los cabos? Fue el tango tirado El tango tirado Estoy contigo Ya, pues bien, necesito hablar contigo El enfermero, ¿verdad? ¿Cómo? En el acceso En el acceso Este tipo se dice que venían para acá, ¿verdad? Sur de la iglesia Ya, emmm Vamos a tener que ir por desgracia en camión Yo que no creo que nos venga a buscar el chombo Apolo Apolo, hay un tango en el 1-3-6 en la casa al frente Apolo, si nos van a retirar, ¿querís que te asegure uno de esos dos camiones? ¿O los dos? Afirmo, anda con toda tu escuadra y pitátelos, por favor Apolo, no te escucho De Bravo para mando, le informo Mandé una escuadra a cubrir la zona de Ego Aló, aló, aló El pueblo Los demás van a cubrir la zona de la iglesia Disconnected Connected Channel 7 2-3-2-3-2-3-2-3 ¿Ahí sí? Si, se me ha bloqueado el TS En la primera mesa Vam, eh Asegúrate del tema de los camiones Perimetral,clubesal,clubesal.. Y nos vamos todos Gas express ída de la puerta Van a hacer dirección de los camiones Eh, reunirse Reunirse,ije course Aborte la misión Vale Vamos, Vic No Radi Vuelvan de la iglesia Nos vamos en los camiones Vamos al sur Javier está ahí, ¿de esta o no? Javier está ahí, ¿de esta o no? Ya chico, y otra bomba acá Diego, ¿necesitai que te ayudes? ¿en algo? Eh, a la espera de órdenes en la iglesia Que le vea las vías aéreas Alfa, el camión de la izquierda, el que no tiene coberturas, y Bravo en el lado Estoy monitoreando las vías aéreas ¿Puedes repetir la orden, Mando? Alfa, en el camión sin cobertura, sin carpa, y el otro, Bravo en el con carpa Alfa va adelante, separado a 100 metros atrás, va Bravo ¿Qué dirección nos vamos, Mando? La línea azul, esa es la referencia que tenemos para llegar al sur unos 100 metros antes o 200 metros, si encontramos contacto nos desviamos el camino, bajamos todo evitamos el contacto, cualquier cosa porque no estamos blindados Y esta parte se los repito porque si los conductores ojalá que vaya un cabo a cargo del conductor si ven a lo lejos algún vehículo que los pueda batir, que tenga una MG lo que sea, o tropa, paramos todo ¿Vale? Voy a posicionar el camión de Alfa Mando Copiado Royal Maneja a Kelton Royal Vení, vení Voy, voy Listo Adentro, en la iglesia Ya Designas bien a tu gente el segundo mando lo mismo, ¿vale, Javier? ¿Keltsin? Si, pero no solamente eso, tiene que ver un tercero, cuarto, quinto porque recién no había nadie y la cuarenta Ah, ya, vale Vale, eso no se te olvide ese tema Vamos a ir hacia el... Escúchame ¿Sí? ¿Repite? Espérame, están hablando Me quedé despido Copiado, acércate lo más rápido que podáis con el grupito Dale Dale Javier No se te olvide de designar segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto al mando que una vez que tú caigan Vint de tercero y Bruno de segundo Sí Que la gracia a esta cuestión es que cuando mueran o caigan ellos sepan que tiene que pasar a la cuarenta Esa cuestión Sí, es que cayó Bruno primero y después caí yo Vale Y Vint cayó también cuando ya le dije que se colocara como tercero, pero... Sí, esa cuestión es práctica No hay drama Vamos a ir al sur Supone que hay algo ruso allá No sé lo que será El... Sí, sé que estoy pensando que hacer el ROE Sí No nos queda de otra Ya Voy a subir a toda mi escuadra en el camión Sí Nos vamos a combatir con los camiones, ¿vale? Si ven a lo lejos cualquier tipo de tropa Saca los camiones hacia la izquierda o hacia la derecha Lo dejan atravesado ¿Vale? Esta parte es importante Sí, lo hacen cuenta Mira O cuarenta No cuarenta, hablemos cuarenta no Si vamos juntitos Mira Cualquier cosa, esto es importante Cualquier cosa que cheque una T, lo que sea Sacan el camión atravesado Y se bajan todo y se alejan del camión No entremos en combate con el camión Porque eso lo hacemos siempre y siempre nos matamos Vale Vale ¿Puedo dar una recomendación, ti Apolo? ¿A ver qué sería? Podríamos bajar los camiones aquí, mira Vale, nos vamos en dirección Y... Vale Vale, vale El vehículo no va... Punto de enero Punto detrás del otro Ese puede ser nuestro primer stop Sí, porque este es como una fábrica Que mientras mantenga, chicos Sí, pero nos vamos a parar ahí a hacer un picnic Márcate el siguiente en febrero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahora? ¿Y paró alguien? Ajá Atrás de la iglesia Vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien ahí Súbalo al camión Suban al camión Nos retiramos Suban al camión Suban el herido al camión Voy al tiro ¿Todo el camión no va por ahí? Incluye el herido Ponle torniquete En el brazo Y véndale el torso Eso Solamente un médico Solamente un médico Pablo, Pablo Continúa subiendo la gente Ayuda a subir a la gente Ya, chico Doxillo sube El segundo camión Al del que tiene la carpa Todos los de mi cuadra Alta bien, rápido Dale, dale Suban, chiquillo Solamente los dos Vayan Los vayan moviendo Vale Establecen lo mínimo Y el resto Y lo suben al camión ¿Alguien está pasando fluido? Vamos a avanzar por la calle principal Nos vamos a ir a la zona de sierra Marcado como un cuadro negro Marcado como 1, 2, 3 y 4 Afirmo Suban al herido cuando esté Más o menos en condiciones de que no se muera Y luego terminamos de correr arriba A ver No te aviso Cualquier cosa Cualquier peligro Ya sea vehículo de ataque Artillado o lo que sea Tu te pones Neke, anda en el Kika ambiente ¿Subiste? Te va a pasar 500 salidos Neke, ¿Dónde está ahí? Estoy entrando Por el Subigo Al pueblo Parece que me dispararon Los chicos que están haciendo No, negativo Alguien abrió fuego No sé quién fue Acá lo van a subir Muy curioso Bueno, ahí lo aclaramos Dale Ojo, viene el aliado entrando Mi equipo viene entrando Bravo, copiálo Tengo visual No le abran fuego Rápido, Neke Rápido Dale Segundo camión Dale Dale Pachiquillo Yo voy También me faltan Dos por los que lleguen El ascenso y Yayo Que caerán atrás un poco Copi Están reclubando Rerón y un ascenso Corran nomás chicos Corran Despacito Royal No te apures tanto Tengo fritura de pierna Acá no Mantén una distancia Unos 200 metros De mi camión Vale Yo voy adelante Estuvete, estuvete Fernando ¿Qué lado conduce? Bruno A la coronilla Hola, hola Hola, hola ¿Me pide bien? Me tiene que decirte ¿Para dónde vamos? Si Más para adelante Si no me voy Me voy a desviar Más para adelante Y acelerando Mando informo Alfa Con el camión Dos velocidades de 40 km por hora Afirmo Para un poquitito Pacheco Vista Polo Neke Fernando Todavía falta Sí, sí que vienen Ah ¿Qué pasa? Le disparamos al campo Y desapareció Aéreo Si me copia Aquí mando Aquí viene un hueón Super atrás Me copio Nos dirigimos al sur A la marca Del siguiente pueblo En... Le digo alterar La Rivier ¿No puede hacer un reconocimiento? Copio Tengo un infante conmigo aquí Podría dejárselo igual Pero no prometo nada Así es que me derriba No No negativo Un distancia segura Un kilómetro Pero... Necesitamos reconocimiento A ver qué hay en el camino Copio Prendo a motores Copio Copio Se agradece Cambio fuera Ya cheque ¿Hera que te falta mucho? Apolo No hay una posibilidad O digo mando No hay posibilidad de que el segundo camión pueda tirarse para atrás Es que tengo un de mi escuadra herido Copio ¿Cuánto necesitas para atrás? Me veis en la calle Estoy al medio de la calle Y atrás Con un reclutante Copio a 50 metros Bruno Retrocede 50 metros Si, derechito Derechito Sime subirte a la gate Que vienen huevos Cuidado Pero Men Se ingresa por el lado Bando aquí al panel Copio Adelante Informo Nosotros ya habíamos salido del pueblo Vamos a mantener el primer cruce Marcado como punto de enero Vamos a hacer una perimétrica Hasta la llegada de los demás camiones Ahí nomás Stop Gracias Copiado Tenemos un herido Por eso que nos demora un poquito Copiado A lo mejor vamos a mantener ahí con perimétrica Suban chiquillos ¿Qué falta? Como punto de enero Primer cruce hacia el punto de enero Nos vamos Copiado Estamos avanzando Te aviso cuando te tenga en vista Ya comienza el acelerar Mantén la derecha del camino No, no, no importa No importa Mantén izquierda camino Royal Rampa 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 Acencia, ¿Pidiste suturar? Ah, sí, sí, sí Si alguien me lo puede suturar Pues con vehículo Enrique Servicio Estamos médico practicante Sí, estoy de médico Va, vale, vale Y aquí Derecho 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 Nada más Sí Voy a 44 Es que he estado lleno Dale Víctor Uno comienza a acelerar lentamente Sí, sí, voy a... Sigue hasta acá ¿Puedes sacar Pacheco? Ojo, le pedí al aéreo Que nos saca un reconocimiento Unos kilómetros adelante, ¿Vale? Creo que es con la guardia de PSM No ha llegado el aéreo Cuando lo tenga ahí en vista Empieza a... A disminuir ¿Qué dirección vamos ahora? Vamos Al sur, a ver qué hay para allá Aquí hay algo ruso, no sé Que es pasiva, no sé qué No sé qué está cerca del puerto Bueno, en realidad está en el puerto No tengo idea ni siquiera lo que buscamos Pero hay que ir para allá ¿La reviene? Eh... Sí, la reviene ¿Y qué vamos a hacer ahí? Algo ruso ¿Puedes traducirlo? ¿Puedes traducirlo? Sí Eh... Royal, no te veo ni una parte No sé dónde estás En el mapa he marcado como punto enero El primer cruce hacia el punto en serio Buena sangre... Dame un chuta Estamos del pueblo Vamos a menos unos 2 kilómetros No sé Bueno... Mmm... Ya has copiado No vea, no vea, no vea El cruce a la derecha es al lado ¿Este es directo o no? Sí, no, no, no Ya te aviso Copiado Alfa, posiciona no sé cómo ha visto Copy copia espera, aquí a la derecha aéreo aquí mando, ¿me copia? velocidad de V1 para toda la valla 40 kilómetros necesito por gentileza si puede adelantarse al punto Febrero que está como un kilómetro más adelante, hacia el sur es negativo, por esta zona derribaron a Condor 1-1 copiado, es que necesito reconocimiento en ese caso, si no tiene con la cámara térmica entonces, no sería necesario su presencia no es que estoy solo, no es loco y de esta zona creo que ven intervita, creo que un par de vehículos en el cuadro no se ve ahí, falta mantente a distancia copiado no se ve nada, no se ve nada no se ve nada chiquillos atentos, parece que tenemos vehículos en el área de alfa copiado sí tengo a solo una de una de una de una de... distancia, distancia alfa llegando a punto Febrero, ¿mantenemos Febrero mando o continuamos? hasta Febrero de alfa copiado si por eso si de alfa si se mantienen en distancia, no hay nada de apura por mi si dime boli bajan todo bajan todo si ok está bien está bien Pagamos 3 ¿Los cabos conmigo? Sí, revisa mi ascensión, porfa Camión 1 Cuidado, voy a tirar el mapa Ah, vale, me lo juro a ti Ocha, ¿de qué cuadrarí? No sé Pero ve, por favor Estáis conmigo No, negativo, estáis conmigo Ah, perdón Perdón, no me lo quité Perdón, no sabía El ojito Ya Vale, Royal, estáis conmigo, ¿no es cierto? Sí Royal, la izquierda del camino, sería esta Esta es la izquierda Derecha, ¿quién será? Silencio radio, por favor Vale Cubriéndose con las casas Si hay antiaéreo, lo que sea Aquí le estoy disparando al chopo Ya saben qué hacer Vamos a tener que limpiar 1, 2, 3 y 4 4 le dejamos por el final, ¿vale? 1 primero El que está por la izquierda del camino, toma 2 El que va por la derecha, que en este caso vendría haciendo 2 Javier Gracias Toma 1 y 3 2 4 4 lo hacen en conjunto Ya Puedo dar una... Alguien que me diga, ¿estamos previo? Sí, dime ¿Puedo limpiar este sector? ¿Tomarlo? En realidad estamos en noviembre, pero... Al final sí, pero... Al pasar Trata de ocupar la... Esos... Viñedos, no sé lo que son esos que ustedes Los árboles, todo lo que te sirva Si necesarios Si tú ves que es más factible por la izquierda, por el otro lado Toma el... Por el otro lado El asunto es que te limpies 2 Y que no te los maten, pues ven Porque hasta ahora no está... No sé quién es que está matando Si fue el francotirador, pero alguien no... Bueno Ya Francotirador Ya No tengáis compasión con el franco, ven Tirar un pep o no, quiero una t, cualquier... Que avance desde la zona... Desde el lado derecho, avance desde el puerto hasta punto 1 y después al 3 Si te conviene, puerto de reen, tú ves que está más seguro por ahí, ni un problema Vale Ya entonces... Pero vayan... Vayan... Vayan reportándose cada punto que vayan avanzando, vale? Y comiencen a moverse lo antes posible Vale 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 Ocupen sus formaciones... Sus tácticas... Ya saben, hartas cosas No entrenan a lo loco Uno en medio de este, esta cuestión Oye, ¿qué media escuadra que tenemos? Qué pasó con el... Pachisco, falta gente aquí O sobra gente Ahí hay gente, pues... Ahí están haciendo perimétrica Dale Dale ¿Qué no son los míos? Tengo Pacheco Ohhhh Pacheco, Cat Sosa No hay 62, por favor, haz clic en el camión Ya los 32 Hey, wake up User left your channel Pacheco Pacheco Madreis No tenemos uno menos, pero... Está enfermito Deja cerrar esta cuestión que tengo mucho... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Nos vamos? ¿Ya? ¿Nos vamos? ¿Qué pasó? La escuadra de nosotros, la 32, nos vamos Tengo... Tengo... Copiado Ok Bravo, comenzó Está bien Está bien ¿Están disparando? ¿Están disparando? ¿Están disparando? ¿Están disparando? ¿Pero elín murió y parece que se cayó? ¿Estás en el señor Cat? ¿Túralo? Ahí está Demarle un poquito de espacio a lo de... El Javier Bravo está por la derecha Amor lo interrogo Sosa y Zico están en tu cuadra Confirma Copiado ¿Listáis, gente? Ehh... No, Braga igual perdí la mayoría, a Solín que creo que se le cayó y a Asensio que se tuvo que ir Dale, te paso a... ¿Quiere ir para allá? ¿Poncha, querés Maxen? Si pues, a Sosa Dale, únete al equipo que va por ahí, por la derecha, el de Brown Te mando a Poncharello Copiado Yo sé que a Poncharello le gusta jugar, se lo dudo Dale, continuo Neg, encárgate de llevártelo para allá por favor ¿Va a quedarme un poco más atrás? Fernando, chico Síganlo a Neke Tom, cierro, cierro Dale ¿Por qué tienes Kat? ¿Por qué Kat es Caterpillar, por mí? Yo, no tengo los presets, y como dije ya, para qué voy a viajar, me tomo un preset de recluta No te creo Kat, quédate conmigo, por favor Kat, quédate de atrás Quédate acá Protégeme Entonces estoy con la hueá de recluta Tengo GPS que me robé del choco, pero no tengo nada más Ah, ahora estamos jugando sin GPS ¿Ah, estamos sin GPS? Sí O sea, de vez en cuando ocupamos para los líderes de escuadra, pero... Yo por lo menos los saqué de mis GPS, de mi coste Sí Y ahora, bueno, ¿cómo sé cuál es full auto y cuál es semi en el radio? ¿No se ve el palito? ¿Por qué se me... Sí, bu? Jajaja, ahora ya no se puede Yo cacho que tendré que mirar el arma, no sé Mando aquí a Alpha Informo ubicación, punto marcado en el mapa como Alpha-1-1 Copiado, Alpha-1-1 De Bravo, para mando, lo informo, lo encontramos en Papa-1 y avanzando hacia Papa-2 Copiado, tómensela con cuidado Veo una casa Royal a tu... Sur, que está como en una posición elevada, te puede servir ¿La gas? Sí, mira, no la veí ¿No? ¿Dónde? Al... 1... 100 a 0 Shit ¿Qué tiene T? Ah, yo tengo... Ya, pacheco Te toca Eh... Artillada de persona, creo, no veo esta distancia 500 No, artillada automática Ya, sepa... denle espacio, espacio Eh... sacamos de... No veo la hueá, cuánto tengo, po... Chuta, no sepa A ver, calmao Calmao Denle espacio... Espacio, chiquillo Para la malla, podemos abrir fuego una gas que tenemos en vista, estamos de la mitad del camino Disparo De Alpha, copiado Bravo, copiado Sepárate Fuego, fuego, fuego Fuego No tengo idea ¿Rubento? Sí, en pie Le pegué, pero no... no le hizo nada, huevo Eh... ¿Puera de nuevo? Ha cubierto los demás Eh... ¿Querés que tire el desechable... Apolo? Eh... prepáralo igual Copiado ¿Era del...? ¿Era del otro... Era del otro... ...104? Uh... Ay, no tengo... Esa que sale, boludo Excelente Era el AT del otro... ¿Cómo se llama? Es del Rache ese, man Me olvidé que me habían pasado el preset, boludo Y... en este preset... O sea, ¿no tení más carga? No Yo no Si ese lo tomé a los gringos XD XD No tenemos una calibre PC No tenemos una calibre PC No tenemos una calibre PC No... no importa A ver, pásamelo Ah, sí, coge... Eh... Pajúcero a... Pajego ¿Cada un momento que pasa? Eh... Neque Eh... con Lilega, con Lilega Igo con la I... Tengo... Continúa, porfa Dejame el puro Pacheco nomás con el... ...CAT Dale Tengo la ingresión Oye, vamos que para la caga, viendo a los presos, ¿no? Cambiaron el chaleco... Ya no hay chaleco... Eh... ¿Como? ¿Aquí... Pacheco 6? Si, pero para los briefings más Y ahora tenemos traje de gala, así como bien... Marino Eh... Bravo, para mando, informo Hay una gas moviéndose por la ciudad Copiado Mando, aquí alfa, informo... Eh... Marco oposición y estado en la zona minada Chico, chico, digo ¿Zona de minas? Emide bien Repite bien, porfa Ah, estamos en alfa 1, 2... Eh, zona minada Tiene los Neque Ajá, copiado Neque, cuidado, hay zonas minadas por ahí Ok Dale nomás O nos acercamos más ¿Como queráis? Es que está a 500 metros y esta guardia tiene hasta 450 Entonces no, po Vámonos No 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 Dime Vale, avancemos Cuidado Vale Vale Bueno No se pago en la caja No se cago en la caja No se pago en el caja Buena Es que no se cago en la caja para detrás No se cago en el caja Yo soy muy cago en la caja No se cago en la caja Estoy llegando Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Ahí está, cubrete con eso que está Sí, volví Dale, cubre... Yo lo veo... Además que él es médico, así que se puede ver solo Sí, sí, fue shock de dolor, güey De bromo para toda la maíz Informo, tenemos un vehículo blindado Aparte de las dos gases en la ciudad Fuego de discreción, cuidado con Matar civiles o algún aliado que haya por ahí Copiado, vamos a Proceder a batir una gas que está rezagada Fuera, cerca del punto Papa 3 Copiado, treza 1-3-0, 1-3-0 la gas, güey O 1-2-9 más o menos Atrás de la web blanca, como 300 metros Dale, eh... ¿Nek, está todo del grupito? Buen Dirección sureste, que tengan mucho cuidado 1-1-2-3 Ninguna gasa Se te cortó, no sé qué onda Que ninguno de nosotros se te daña Buena ¿Está bien el galpón? Más adelante En las casitas del... Dale, espera un poquito para tratar de avanzar al galpón Eh... ¿Pudí avanzar? Chuta Pasa 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 hasta la mejor familia Cúbreme, porfa Cuidado Mando aquí al zonico bien Repite Nuestro avance hacia el punto 2 va a ser lento ya que la zona está minada Conforme Pasa 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 ¿De qué? Estoy bien, estoy bien No se fuera a A4 ¿No fue de ustedes? No, no, no Alfa, status Continúa avance Y... ... ... ... ... Que está haciendo desactivaciones Copio ¿Esa explosión que fue? De Alfa, negativo Puede ser el equipo Bravo ¿Bravo? ¿Bravo status? En Bravo se encuentra en Papa 3 Nos hemos hecho movimientos ya que estábamos buscando una gas Y estábamos marcando un vehículo blindado acá en la zona Copio El explosión, necesito saber, ¿quién explotó? Eh... de Bravo, negativo Nadie, ni uno de mi escuadra Copio Copio Informo, mando, que la escuadra de Bravo no cuenta con un ingeniero Así que nulo en cuanto avance la zona minada Copio, eviten la zona minada Si es que aparece con algún cartel, prefiero a las calles Oh, se nos fue a... ...aparate socio de la zona Copio Lo voy a dejar cocinado entonces Lo voy a revisar, pero a ver qué onda ¿Pero no le sube el pulso? No, no le sube el pulso y no tiene... No tiene... No tiene... ¿Cómo se te ocurre en el pecho? No tiene esa... Eh... Deja un segundo ¿Cuántas morfina ocupó? Ah, tiene dos... Morfina Ah, pero también tiene las vías bloqueadas, fue bueno Ah, pero también tiene las vías bloqueadas, fue bueno, es por eso Si, no, pero eh... Tenía dos morfina No, si, pero también no... No está respirando, por eso no lo podéis meter, prefiero Sí, solamente la cuba aquí está en el marco Oye, ahora va a ser RSP porque está ahí cerca Marcando los puntos de BS 50 Ah, ya me acuerdo cómo se arregla Punto verde significa zona despejada Pero esto está despejado, métele... Aparele, le meto yo de FI, le meto de FI ¿Qué cosa? ¿Le va a poner? ¿Le metes ahí a S1? ¿RSP? Ah, vale, le voy a meter de FI, la verdad Le voy a darle nomás No, 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 no Venga, como está ahí al lado, para ver No te cocine, tipo Vamos a traer el pulso, a ver ¿No tiene el oxímetro? Ah, tiene un oxímetro, se va a tener No, todavía no logra tirar Pa' arriba ¿Puedes meterle un plasma? Chiquitito, ¿1 de 50? 50, dale Eh... ... No se cuesta cuando se mete endomorfina, cuesta un mundo que vuelve el pulso Tampoco, oh si No, si, que denle un combo Despierta Necesitas vivir Apolo, oxígeno subió en el interrogo Aquí bravo, 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 interrogo, tenemos que estar en la zona, ¿tenemos permitido dispararle a T o evitamos daño colateral en cuanto a civiles? Depende de usted, yo no puedo ver lo que tenía ahí, decide tú Yo te doy el fuego discreción, si tú veis que vaya a matar civiles, ahí te tienes que ver Apolo Espera un poquito, Neke, porque tengo al Pacheco inconsciente Deja ver el pulso Ah no, sigue en 0 Va Ahora, yo visto que tenía el oxímetro Ahí pescó Oh, pero se le va a hacer otra vez, puta la cuestión Dicen, se baja 0 Igual hay que poner el otro, ¿pero no le pusiste plasma? Sí le puse plasma de 250 y ya se lo comió Ja, 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 ja Ya te diría celsus El otro ¿Cuántas presiones tiene? A ver su presión sanguínea Sí Ah, no tiene presión sanguínea, sí, porque no tiene pulso, soy tonto Ahí va el otro ¿Vaya que va a hacer? De aquí Dale Ah, sí, va Mando aquí alfa, ¿me copias? Adelante Estamos en la iglesia del sector 2 Al sur de la iglesia Sector 2 Ubicación alfa 1-3 Ah, copia, copia Acá está en la sector 2 Copia, ahí entienda Sorry por la mala Se entiende, no hay drama No sé qué huele pasa No, no sé eso, sí le da morfina, sí, cuesta Oh, una mierda No, pero es que como tiene dos morfina me está costando que pesquen el ritmo Ahí pescó 31 Pero baja cero tiro Sí, pero hay que mantenerse ahí todo el rato, yo le voy a revisar las vidarias un rato Dale Voy a hacerle el RCP, no, a ver Ah, espérate, se me olvidó, bueno, somos tonto Ahí tiene pulso, le va a meter una epinefilina, le va a meter una epinefilina, para churlar el pulso Epinefilina, se me había olvidado, se ve Epinefilina, RCP, la área para estar un poco 33 Ha salido otro, ha salido otro, ha salido otro Va a segunda epi Tiene ambulancia Llegaron Revisate que está ahí abajo todavía la presión Buenas tardes Buenas tardes Buen peinado, Maluma, peinado de Maluma Tengo ritmo malo La 4 patrulla de allá Es una ambulancia Es una ambulancia Ambulancia chiquillo Cuidado Dime si, si no que se parece a Maluma Se parece a Maluma Ya Ya Nick, ahora si vamos Necesitan mucha ayuda médica Por acá No, no sé Tenía dos morfina aquí el joven Por ese costo Están Haciendo una danza Repiteme que están Tengo los medios acá Que el blindado con uno acá Se chocaron ellos Y ahora están haciendo una danza Entre los dos Por si acaso Están en la calle principal Perfecto Ojalá que se den vueltas ¿Perdó? Te paso un acu-back Nick, hay situacion Ah, para que tengáis un kit Nada, estamos aquí Bueno, simplemente un poco de ser un enfermero No puedo llegar Ah, kit Nada de lo pondré nada Ah, cagate Me lo voy a... Me podéis pasar más plasma no más Plasma, tengo plasma Y alfa, ¿cómo va la cosa? No murió Lennon Estamos manteniendo una zona frente Tengo varios caídos Están siendo atendidos Y Lennon se buggeó No se pudo tratar Y Pablo cayó por Lennon ¿Quién lo bajó? Eh, teníamos ruso escondido en fernas Pero ya salió y subió Están muriendo ¿Dónde está la cuestión? Ya, vamos chiquillos Gracias señores doctores ¡Aja! Gracias señor Maluma Informo, blindado, muy bien Entonces por la zona mandó Y por todas las escuadras Copio Que dije antes que me se me había pegado Joder, la gas sigue allá, ¿no? ¡Ah! La gas sigue allá, ¿no? No sé si está viva todavía Ojalá que no Ojalá que se lo va a jorre, estoy No, güey Estoy avanzando Nicky al galpón Si, si alguno después te va a diferenciar lo guardamos ¿Del galpón? ¿A qué parte está? Al sur del galpón en el comienzo ¡Madre! Al sur del galpón en el comienzo Cubidad ¿Ah? Ahora es cuando nos meten en full auto Ahora pueden estar caminando sin fuego Vale, vale Apolo ¿Qué pasó? Pasamos por acá y más adelante hay minas por si caso Dale, dale Dale Y... no se desactivaron toda Ya, deno, ya sabéis qué hacer Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Bueno Espérate, me están hablando Y Alférez Tienes el mapa buggeado, creo, abuelo ¿Hola? No Yo no lo veo con el mapa Dale Está bien Vale Vale No está disparando Maluma, así que cujo ahí Maluma Eeeeh... Manda aquí de Alfa, ¿me copias? Adelante Estamos ya ingresando al sector 2 Ojo, voy a sacar un mapa Sector 2 copiado Sector 2 lo divide la calle solamente, ojo Copiado En Alfa 1 creo, ¿no? Nosotros estamos en el galpón Alfa 1, sí Ya, ¿dónde están los V-50? Ah, no, ¿tenemos ingeniero? Estaban bajando acá No, vamos a tener que ir por la principal Estamos sonados Pero ellos rodearon Acuerdo que ellos hicieron Tienen una circunferencia para avanzar Dale Llame la atención nomás A ver A ver Dale, ya que no tenemos ingeniero Vamos a tener que hacer la 3-2-0 Que irse por la calle Si 3-2-0 Copiado Ya chiquillos, comiencen Nicky Síganme No, pero si tú querés lo moví adelante Ehh, muchachos Nos vamos Fernando F-5 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 C-1 No, 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 no. Chuta, no hay que echar por donde se fue el cabrón Vamos Permiso Nos vamos Sorry Me gusta que le vienes con polvo Rápido, rápido, todos saltan a la casa Saltan rápido, saltan rápido Hay una casa al frente o no, una técnica Ah, una casa Chuta Querida Eh, aqui, mid para mando Informo, osea, consulto Tenemos ancon tiradores en día Negativo ¡Ai! ¡Hola! ¡Javier, el tirador me vio! ¡Ai! 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 ¿Dónde estás tú? Estoy en el mismo recinto que estáis contigo. Es para el patria. ¡Ah! ¡Copio! Entonces, dale. ¡No le piqué a un Franco! ¡No le vaya a ganar! ¡No le vaya a ganar! Entonces, trata de avanzar. Esquivando a este monicaco del... del Franco. Si es necesario, te voy a reunir por el lado de Alpha 3. Da lo mismo. Estamos... Estamos buscando el antiaéreo. No, no, tenemos un visual. Si es necesario, cruza al frente. No es necesario que te vengáis por este lado. No es... No, es que tenía pensado... Es que igual despejamos toda la zona del puerto. Bueno, la mayoría del puerto batido. Y despejado. Ya. Ya. Entonces, dale, toma. ¿Hm? Ya, chicos. ¿Cómo podemos hacer? Ya, chico. Ya, chico. Ya, chico. Por favor, no se preocupe en tenerlo bajando, men. Esquivelo. Eh, Apolo, tengo un visual en los dos tiradores. Ahí te he marcado. ¿Tenís Franco? O tirador? No. Entonces, déjalo... déjalo vivir. ¿Olvidan el tirador? No, está como enfermero, man. Entonces, olvídense del mono... O sea, no, olvídense en el sentido de... No, si está el tirador. Alfa, ¿cómo está tu patrulla? Eh... De mando informo. Yo caí. Y Diego está tomando el mando para continuar el avance mientras nos reunió. Diego, ¿está toda la patrulla? Segundo al mando de Diego. Tercero al mando. Cuarto al mando. Voy llegando yo ya. Alguien de la escuadra. Ya por rollo, es que la gente se va a quehacer, por ejemplo. Parece que está caído... Eh, Apolo, voy llegando. Copiado. Interrago al mando. ¿Tiene algún especialista... O digo, un EOD en su escuadra? O ingeniero? Eh, negativo. Unete con la escuadra de Alpha. Parece que están todos caídos. Está bien, chico. ¿Puede contestar Alpha? Creo que están por ahí donde está la ambulancia. ¿No dice algo de sangre perdida cuando te dice multa? O... No. Interrago a oposición de Alpha. No, ahí está ahí. Eh, ya está nada. Eh, de mando aquí Alpha. Informos están siendo atendidos. Y voy a seguir, continúo el avance por lo que le necesitan. Ya que contesta la radio, se agradecería. Y Javier te voy a dar apoyo. Júntate con los... Hagan un... Un movimiento en conjunto. Ya, chico. Bueno, si hubiera sabido... Me hubiera arruchado ahí su... Su escarache de tirador. Vean alguna o algo así. Y ahí baja el polvo. Así que le gusten pues, chiquillos. Eh, en vez de mirarme a mí... Yo sé que soy bonito. Me lo llevo. Vaya en la calle y vea por dónde puedo avanzar. Yo voy a ver. Gracias. Qué amables. Para atrás. Ah... Eh, Alpha interrogo posiciones. Su posición actual es Alpha 1-3. ¿De qué onda está ahí? Afirmo, continuamos avances. Ahí está ya en la puerta. Adán. Estoy ahí. Alfa... Digo Bravo se dirige hacia punto A 1-3. Copio. Buscamos una parte donde puedo llegar al punto... Te digo el tiro. Copio. El punto 4. Tratemos de tomar el punto 4. Parece que tenemos que ser los otros. Está muriendo. Ahí está el Niki. Dale. Eh... Entonces empiezo a avanzar y me van siguiendo. Vamos saltando... Vamos Maluma. Ahí va Maluma. 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 Hola. Hola. ¿Qué está pasando? Nada más. Quería saludar a Maluma. Me da un autógrafo. ¿Querés que el humo termine? No. Un autógrafo sería suficiente. Hay algo. No. Oye. Me pasó ya. No. No necesitan la estructura. No. Y alfa está... Bueno ya viniste a meter alfa. Que está para el gato. O lo que queda de alfa. Bueno. Ahí tenis pegada. Necesita apoyo. Está muy herido. Vamos para allá. Cuidado. 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 Me lleva al rey. Eh... Bravo para alfa. Aviso. Mi encuadra se está moviendo desde la zona del lado izquierdo de alfa 1-3. Hacia su posición. Ojo. Escucha un motor, men. No sé lo que se hace usted. El auto de... Ese es el blindado manto. Jogas. Se escucha como un camión, men. Chico, suena. Vamos a caer por sangre. No, no, acá atrás. Estoy yo. Ven el del torso, chico. Ven el del torso. Tranquilo, estoy yo. Estoy yo en mi presencia. Que hombre no cae. Nicky. El resto de la gente, ¿cómo está? Ya, tengo al... Andando ahí al Cresce aquí conmigo. ¿Cuánto se los ve aquí? Dale, dale. Sosa. Sosa. Anda con la gente. Yo me quedo con el herido. Lo guío a seco por eso. O lo dejo. No, déjame a mí. Repita después de... Yo te lo junto. Cat, apóyelo porque necesitan a gente más antiguo. Apoyéndome. Rosas, hermanos, el tirador. Dale, pero no podemos hacer nada con él. Ven, si no tenemos tirador. No, pero para que le eviten, por buen. Apóyalo. Que va puro recluta, ven. Apóyalo, por favor. ¿A quién? Al Nicky, va de punta. Vale. Gracias. Cuando tengo un hijo, le voy a poner. Caterpillar. Vuelve que es malada. Puta que soy un papá ancho, wey. Ya está listo. Estoy saturando. Puta nada, wey. Se está saturando. Se está saturando. Se está saturando. Está saturando. Está todo saturado ya. No, grande. No, el doctor Maluba. No sabía que Maluba era el doctor. Yo sabía que estaba en Pablo. Me estaba saturado, pobrecito. Oye, están disparando cerca. O sea, a mí no me van a disparar, pero a ustedes sí. Sí. Es un problema. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿No será el manco tirador que tenemos? ¿El manco tirador? No sé. ¿Yo estoy aquí? No, el manco tirador. Oye, el manco tirador estaba para allá. Me escapé por una plantita, wey. Me pegué. Me pegué en la escapada de la vida, wey. Lo debería haber grabado, wey. ¿Qué es la parte de la del Terio? Es la parte de cuando fueron al búnker, wey. Me escapé, me metí en la una plantita y me quedé así como... Mando informa, aquí alfa, vehículo a partir. Voté mi arma, boté todo. Copiado. ¿Qué sector se encuentra? Buena, ven. Lo vi. Eh... Sáquese los dos torniquitos de los brazos y está listo. Ya. Vale, interesante. Ah, espérate, que ni dolor. Te voy a sacar el dolorcito. Javier, ¿cómo va tu cuento? Aquí en colores. Estamos en alfa 1-3, mando. Alfa, informa, se encuentra en alfa 1-4 avanzando hacia el whisky. Copiado. Asegúrate el sector 4. Sí, estoy sacando el dolor. Sí, alfa, copiado. Ojo, que va parte de mi escuadra para allá. Interrogo alfa, sector 2 está despejado. ¿Qué le da nada? Vamos... Oh, zico. Uno, tres y cuatro. Que aparezca el contacto en las películas. Ya, ya, ya. Muy buena posibilidad. Copiado. Ah, el Bravo se va a dirigir de dos a uno y tres. Van a apretar más rápido. Dame pega, bro. De alfa, copiado. Vamos, chiquillos. Sico, pacheco. Adiós, Maluma. Gracias. Vamos, que vaya bien. Ahí te mando una almocina. Jajajaja. Un inyectable de carne. Nooo. Claro. Otra vez, no. No mentira. No mentira. Jajajajaja. Jajajajaja. ¿Tan bien? Me hice mal, bro. ¿Sico? Jajajaja. no sé si llámalo bien ayuda Maluma Maluma ayuda con Maluma el Pacheco cayó el Pacheco cayó se van a ganar de todo acá copio a mi también todos no, el Pacheco dale prioridad yo estoy... no sé si me pasa lo de entre no, en realidad es virtud no, en realidad es por sangre si no me contestan pico pico yo también tú no 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 dale trata de curar lo que podáis no es que en tu caso no teníamos el género muro excelente yo sigo hasta por morir que te estoy pasando sangre para que te curi curate pero el brazo y el pecho puta la wea otra no, que no teniste una fuera del ingeniero ponte el pecho estoy en eso, poniéndome más gasas que r no me no salv therm No se lo pudo No se lo pudo No. No se lo pudo No se lo pudo No se lo pudo Apolo, di cuántos veo 6 6, chucha, estaba muy malo Espérate, deja, soy un meciera Ahora si cuántos veo 2 5 ersico me gusta el exit me esperan que se ha repuesto vuelta nos gusta Alagustin me gusta de Agustin Ehhh, no sé, remontan al NECK El NECK murió, quiero el tercero al mando Cachapolo, no puedo tanto contribuir al tercero Tercero al mando de tu escuadra Estoy vivo, gracias Mando aquí al fómetro Adelante Informamos, estamos limpiando el sector 4, y después pasaremos el 2-3 ¿Estamos en la mochila? No, es el médico, si vos tenés que sacarte el médico Copiado ¿Dónde más necesitan ayuda? No, ¿por qué no lo puedo investigar? Apolo, te informo, la escuadra de NECK, supondré, está toda abatida Tengo a Lennon solamente recuperándolo con el médico Eh, afirmo, sí, no sé, lamentablemente nos pillamos toda una mina incluyéndome Así que nada que hacer, vamos a preferir las calles, olvídense de los recintos Copiado, estamos en la misma posición donde explotaste, estamos recuperando a Lennon y creo que otro más No Eh, es que no esté tocado, no, no tenemos No disparís, por qué más No disparís, por qué más Oye, venga, he tenido un par de heridos en un cabezón de la muerte Huevona, habían dos allá Dame Dame a rumbo Eh, mira, te metí aquí en el pasaje, esquiváis las minas, y quieras de mano derecha No pasen por ahí, no La mina de aquí la tengo, huevona, está allí Oye, ya me va a tocar a mí esto, es una misión Hay una mina, huevona Pero si no hay ingeniero, por qué ponen mina, huevona ¿Qué ingeniero? ¿Qué ingeniero? Inventario Fue el Solís, pero quedó el Kelsey Pero para toda la escuadra no sirve, huevona Son como 70 cuadras El Kelsey está como huevona, haciendo brujador No es problema No está la cuestión Alguien tiene en vista el Kelsey El Kelsey Mira, está solo, lo único que te digo, te lo van a bajar Está mierda, huevona Está gustando, huevona Se me cayó, huevona ¿De quién es el Kelsey? De mi squadra, estoy consultando donde se encuentra Reúnelo contigo, necesitamos que empiece a limpiar un camino, man Yo tengo Yo tengo Necesitamos que vaya limpiando minas solo, man ¿Cuál? Si llevo careta, llevo 5 Bueno, el Kelsey se mató Ay, lo mataron No Ups Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Vale, malum, no No eres malu, huevon Estoy poniendo horniquete No lo creo No te la crees ween ¿Qué te disparo ween? ¿Pero por qué? Reventé la mina ween Hola wea buena Siempre es un gusto ver eso ¿A quién me quede happy? Chucha hay un callejón culeado brígido ween Ya me voy No me voy, adiós, me retiro Tomate, me vuelvo a tu caca pistola Hoy me quede sin morfina ween ¿Por qué estoy solito ween? Que se me laggeo la wea y después cuando volví Entré por el Para el lado izquierdo del gas Donde estaba marcado y me bajaron Al todo el enemigo Bueno bien, estaba todo lleno ahí ¿Nadie ha entrado? ¿No? ¿Captaba allí un enemigo? El roya me dijo Andate a Alpha 1-4 Ya Men, necesitamos contarnos todo acá Puntemos uno ahí en esa esquina Todos, todos lo que se llama todos Tu cuadra, trae todas tus cuadras para acá Uy, me va a morir Espérate Y te va a ir limpiando hasta que limpiemos patotas Sácate los torniquetes para ponerlo, eso te está dando dolor ween Si, pero porque necesito que me suture Ah, me me suture, no me di cuenta Ya estáis listo No sé, me suture No sé, me suture Yo tenía EPA, tengo EPA conmigo así que A ver, es que te pongo una EPA Ay Bueno, seguiré Ya va ¿Qué topamos? Ah, qué lindo, gracias Ay, lo echando al busco tú también ¿Qué topamos? ¿Qué topamos? Vamos chiquillos, avancemos ¿Y trobo? ¿Rapitan? ¿Quién sigue eso? Escucho un vehículo Se vienen a... vienen los pobres acá Si es el tanque se repiten, si no, no ¡Solo! 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 ¡Pacheco! Kelsi, necesito que limpies la asera ¿Avisaste a tu gente que se junta acá? Sí, no, se hubiera pagado por eso, estoy en cámara Chicillos, nos vamos a juntar al del humo verde Kelsi, ¿porqué estás ahí atrás mío? Limpia el sector Pues asegúrate que no hay allá, mire De alfa dirigenos al punto Bravo comenzando a limpiar la zona de 1 y 3 Repito chiquillo, nos vamos a juntar en el sector Alfa haciendo perimétrica en el sector Está todo despejado, ponlo En el sector gas Nos vamos a juntar todo en el sector de la gas Vamos a empezar a limpiar detrás de la escuadra del Kelsey El Royal ¿Me copiaron? De alfa copiado De bravo copiado Excelente Estaba batiendo los últimos contactos que quedan hacia el 257 de mano ¿No sería mala idea? Gracias, yo lo hice ¿Quién está mal ahí? El Royal Hola Paul Hola Paul No Pero es que... Es el único ingeniero que tenemos ¿No te entendiste? Hola Chiquillo Chiquillo Ahí No está la cuestión, nos están poniendo atención ¿Qué onda? No te pares, pibe, no te pares No te pares No te pares No, ya lo habíamos morido No, lo teníamos acá Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Chiquillo Copiado Eh, mando, informo, dirección del avance Escucho un tanque, ven Están cerca Vale, estén bien atentos chicos A lo que tiene el T Confirmo No pregunten nada, bájeselo Ya, ha cubierto, viene para acá Si lo tenís pisado, tenís permitido a batir nomás ¿Dónde está? ¿Dónde está? A lo mismo que ya yo Eh, Royal Sector 4, limpialo con el Kelsey La escuadra Javier, quédate acá conmigo De mando, informo Afirmo Quédate conmigo Ya chicos, tenemos orden de mantenerlo aquí No había nada, ni una información No, eh, no buscamos información Solamente abatimos en contacto Eh, ahora envío a mi gente a revisar Haga las dos cositas al mismo tiempo Javier, asegúrate todas las cuatro Ah, se limpie, salvaje rojo Eh, si Javier, cuatro esquinas En todas las direcciones Uno para allá, uno para allá Todos mirando las cuatro direcciones ¿Vale? Vale Hace un perimetro alrededor de todo este hecho Si ese conductor es enemigo Pidienselo, pidienselo Pidienselo Conductor ¿Pidienselo? Sí, pidienselo Cuidado que puede traer tropas ¿Puede apitado? El conductor ya estaba muerto, pero... Por si acaso No se va a morir ¿Pirale a ti? No, no puede servir el camión No se va a morir No se va a morir No se va a morir Royal, continúa limpiar el resto que con tu ingeniero adelante Ya, en eso estamos Javier, posiciona rápido a la gente en los puntos Afirma Afirma Utiliza las casas, utilizan todo para hacer perímetros Dale ¿Ah? Si, justamente te voy a decir eso Que nosotros recolectemos todo lo que es vehículo Que te acompañe alguien Mi escuadra conmigo Los camiones, el ambulance, perdón Kat, toma alguna posición ventajosa No se puede ocupar esa casa No se puede ocupar esa casa Ah, no, ya está ocupada No, no, no Acompáñate de alguien Que puede ser Fernando Está al lado tuyo Ya Dale Ay, abuelito, acá está llena gente Busca a cualquiera Para que te sirva Cogete una Juan Reza casa amarilla Tenía un balcón Va a sumarnos por ahí Hey Javi Javi Te mando Esta parte es la guerra rusa ¿Qué hay que hacer? ¿Limpiarlo? Eh, rescatar a los dominicanos Que eso es un placer Eh, maricano, no me encuentro Un placer Ah, debe estar en el puerto Si Si no, en la iglesia Supongo Eh, Bravo para Mando Le informo Botes en la zona Del puerto Y en múltiples contactos Mando Copiado, ¿el puerto Lo había limpiado? Negativo Ya, denle prioridad a ese sector entonces Royal cambio para allá Copiado Me interrogo Mando Quiere que haga avance De mi escuadra Por toda la calle Limpiando la zona De 1, 3, 2, 4 Negativo Porque he tenido No tiene ingenieros En la zona Copiado Hay un inconsciente Allá abajo Devuélvete Papelear con Silencio 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 Ahí arriba Royal, apúrate Creo que hay un inconsciente Más adelante Se ven Pense que necesito acá en el camion Rápido Aquí, aquí, aquí Javier, dale soporte hacia el puerto No Copiado Busca en posición elevada Lo que sirva O de la calle O donde sea Pero porfa Cubra el avance a los chicos Neke Una vez que recolectí los vehículos Acércate al centro otra vez ¿Dónde está la ambulancia? Dale, yo voy a tomar el puesto de Javier acá ¿Qué te pasó, Nicky? Mi camion se bolló y empezó a girar mientras la punta se iba a subir Ah, jale, bueno, bueno Traerlo para acá, si está estabilizado No, no, no. Si está, no se está Más cerrado del mino Vamos a despedir a por su alma Ya muchachos Comiencen a lanzar Necesito que… Ya está, está aquí, ¿no? Cuidao con el puerto Hay varios contactos Si El coje de pesadas Sierro Quedao con la... ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Tienes anticuerdos y moristines ¿Tienes consciente, Harold? Si Señor de la ambulancia Tenemos un... Uy, usted viene también Dime, Lennon, usted está hablando Al lado tuyo Si, usted está hablando cerrado Lennon Ojo con el fuego, chiquillo No vayan a matar a los americanos Si, usted está acá Está al lado mío Me está atendiendo Uy Ah, no te ves, Lennon Por eso Ah, Lennon dice que él me está atendiendo hace rato Está ahí, ¿no está ahí? ¿Dónde está ahí? Dale ¿Ya estoy listo? Si, estoy listo aquí Dale, gracias Eh, mando, te informo Cayo Royal Y está la demás escuadra avanzando junto a Kelsey Copiado Síguelo apoyando a tu nave Si necesitaré avancen los dos juntos Cayo Diego No vayan frontal, chiquillos Si, pues Aprovechen las coberturas Tengo uno para Javier Por donde se movieron Eh, avanzaron ya Síguelo De Kenchip para mando informo Royal está inconsciente Me encuentro en el puerto ahora con... Slayer Copiado, lo veo No, cayó Está mierda, chica Que onda con ese De Kenchip para mando informo Tengo a Diego caído Está gravemente herido Voy a saltar al siguiente Porque no lo voy a levantar Copiado Tomen, tiren humo Y traten esa caloria Pero se tiran de frente Uff, tienes que ir un... Que voy a entenderme Es que es un camión que está acá, pollo Tiren humo, pachaco Voy Tiren humo Neike Necesito ayuda Cuidado Están disparando por la izquierda Cuidado, polo Si, me di cuenta Apolo Lo veo No, son enemigos Son aliados Aquí va Termina con la atención a los heridos Te da la esperanza Hacia el puerto Pobre paso, polo Ayuda, ayuda Fuerte, fuerte Cuidado Cuidado, pero con cuidado Miren hacia el amplio lado Chucha, que mierda su herido Traten salvar a quien puede Usen el humo, chiquillo No están usando humo Usen el humo Estoy mirando desde atrás, polo Alegio Siga No me canta Ayuda Está vivo Chico, no? Muerto Apolo, tengo el Royal caa atrás Cúbrelo entonces ¿Qué ha pasado eso? Bravo para mando, me recibe Adelante Bravo para mando, deten Quedo solamente yo en pie y tengo un soldado No sé si está caído o perdido Pero no tenemos respuesta, los demás fueron todos batidos Si, si me di cuenta Yo me encuentro en el puerto Esperando un binomio para poder seguir avanzando Tengo contacto enemigo por delante Si, si, lo pongo al tiro Dale, cúrate primero, no continúes el avance ¿Me está hilando tú? Si, sangre, 500 Cayó el neque Tarale, cero ¿Cómo? ¿De repente hacen todo bien? De que estoy para mando, interrogo Ya me encuentro en el puerto, despeje la parte principal Está a la espera de órdenes No, 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 no Informo, Apolo cayó Aquí, Pacheco para toda la malla Apolo cayó No, voy a caer el palo Sácalo, sácalo, tírenlo para atrás Aquí lo tienen los médicos Cúbre, Pacheco, cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo Voy a ayudar a Diego con Apolo ¿Dónde está el neque? ¿Está neque vivo también o no? Estoy con Apolo, caído ¿Te va a ayudar Diego? Estoy con neque, lo extraigo Velo en el pecho Deja... Hola, ¿cómo están? Hoy, ¿qué vas a hacer? Necesito juego de tortura y extraer a Dios Voy a morir Voy a morir Puta, güey, el güey Está locoso, güey ¿Cómo no lo pueden matar, güey? No lo pueden matar, güey ¡Está pu...! ¡Me bugué! ¡Está acá, está acá! ¡A mi izquierda! ¿A tu izquierda se lo llevaron? Lo vi tirado a mi izquierda, güey Este es el Apolo, me lo llevo Señor Gaby, por si acaso Volví, ¿te dan guardar pistolas de arma? Muchachos, Volví, tengo un complejo Donde está Pablo, lleno de contacto y creo que ahí están los americanos Pablo, marca tu posición y que el jefe te vaya a apoyar Ponemos una morcina Es que estás vivo Voy a poner el monitor Y una EPY Y dame cargadores Le quita el oxímetro Hace el RCP y le estoy poniendo un EPY Pablo, de la habitación De Fibrilo Dale ¿Quién es la escuadra? ¿Quedan vivos? ¿Quién es? Pacheco y yo Apolo sigue vivo, pero hay que ir a buscar No, sí, pues por eso Ah, rey, tenés que estar ahí Que era para ver quién toma el mando Ya me senté, se va a estar esparadeado Aquí, bravo, te copio Si te corto, neke ¿Lograron hasta el puerto? Hasta el puerto Estamos haciendo limpieza la zona del puerto Mando Nunca ha sido Capitón Capitón No tiene pulso No tiene pulso ¿Cómo no tiene pulso? ¿Qué? Es que veo el precio Ah no? Lo sacaste Al paso pueden ir ¿Este era el oximetro? Sí, sí, y el que después Hay un morrojo en la zona Hay un morrojo Aquí, segundo al mando de Alpha, tengo a Slayer caído y algunos médicos tratando donde está el punto de Apolo. Desconozco al paradero de Royal. De descuadra el lado para mando, tengo a mí y el de descuadra ha caído y el segundo mando ha caído, así que va a tomar el lugar. Es como el pivo, ¿eh? Tienes como saltar los que están arriba, hacia el puerto. Yo estoy en el puerto rodeado, no me puedo asomar por la ventana. Dale, necesito que vayan a apoyar, vayan a apoyar los que están en la escuadra de la 32 y trata de hacer un salto hasta el puerto. Uff, vale. Para ti que te informo, Pablo de la escuadra Alpha encontró a los americanos. Gracias. Están al parecer alrededor de mi abuelo. Vale, me voy a poner en el morfe. Mira, tengo así. Copio, voy bajando de donde está, que está corriendo desde arriba. Mira, te voy bajando. Mira, te voy bajando. Está ahí bien. Es que Apolo ya... Lo levantamos. Lo levantamos. Lo levantamos. Lo levantamos. Neck, ¿no está ahí? Si me deja salir... ¿Está en la puerta? Afuera. Ven por favor, para que me digáis qué pasa. Hola. 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 Yo cuando tenía alguien empezando recién, pero... Tengo a Chelsea en el área. Pero está rodeado. Encontraron por si acaso a los... En el punto que hace están los... 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 Los norteamericanos. Vale. Y... Mueve la... Está rodeado y... El que quiera llegar, el que trata de llegar, se cae. Le dije al CAT que tratara de avanzar rodeando la zona y por último tratar de entrar por el Wilk. Si, hay manera de que te metas por acá. Directo cubrirte con el palo, con el galpón. ¿Trataste? Eh... También. Si, también. ¿Se puede? Pablo, baja la cota. Si, si, si se puede. Ya, hazlo. Hazlo. Yo te acaso. Cuando estés que haces, cuando estén abajo. Necesitamos... Llegar a... Bajar el galpón por la... La cota. Tengo a los americanos. Sígueme. No, no, no. Negativo. Déjalo. Por la izquierda, por la izquierda. Pabllo, sigue el neque. Pabllo, sigue el neque. Llévalo para allá, pero por donde te va a hallar el neque. Sígueme. Vale, sígueme por acá. Vaya el neve, chiqui. ¿Ah? Eh... Lo más posible es que te tenga que venir a sacar, que va. Eh... ¿Por qué el happy está jugado? Eh... Hago happy, no sé. Ya pero con unos chinos, que creo que deberíamos caer todos. Si. Pero si te saco, te voy a sacar por la borda. No voy a posicionar el chino que... No voy a sacar. Eh... Voy a abrir la pura rama. Bueno. El tema es que hay mucho recluta, va a costar que suba. Pabllo, aquí tenemos a los... ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Pabllo, junto a USA se encuentran los... Bajando. No, 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 no. Dale, dale. Ahí está el médico que le sigue. Vale, vale, vale. Me habla, eh. Dale, con estado de los... Yo lo veo. Eh... Cuidado, el SPG. ¿Dónde está? Vaya. Es que... Me informan que está Poncharelo por acá, weón. ¿Dónde está? Llévate otro ahí lo buscáis. ¿Tiene punto? Oye, se me perdieron todos. Somos tres. Cuatro. Dale, tiene punto. Aquí, escuadra de Bravo para mando. Eh... Ordenes. Eh... Primero, Bravo. Necesito que te des tu recuento. Incluyendo este cuento, agente tienes. Confiado. ¿Cómo está ahí, chicos? Te saludo. Necesito recuento de hombre. Ve tu... Tu pierna. Está sangrando usted de sangre. Pinchate en la pierna. Espérame, espérame. ¿Sabes cómo venderte o si no te llevo yo? Eh... No tengo. Tengo solo el orástico. Me importa yo también, entonces. Ahí te quedo más o menos, mientras tanto. Le hicimos al médico después que te suture. Recuento, escuadra Bravo. Escupio. En eso estoy. Aparte de Pablo, ¿quién va a estar consciente? Eh... Tengo solamente a Pablo consciente de Apolo y yo. ¿Cuánta gente en total tienes para sacar de aquí? En el chopo. Eh... Tengo al Slayer que se lo pasé al Neke. Y... Pablo y yo. Eso es mi cuadra. Vale. De vuelta. Escupio. El condor 1, 2, me está llamando la copia. Adelante. Eh... ¿De qué de Glove? No, de... Neke, consigueme el número de la gente. No, de... No, de... Afirmo, lo está preparando la gente. Si me escuchan, ¿cuánto hay? Sin contarme. Estoy yo, Pache. No hay. No hay. No hay. No hay. Ya, ya. No hay. 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 Apolo y te ruego. Vamos a hacer extracción mediante vía aérea. Afirmativo. Ya, me queda clarísimo Aquí cabe, aquí cabe demás Pero el tema es que la aspa le pueden dar a la ¿Lo solicitaste ya? No, pero cuando lo escuché Necesito el número de las 4 Todavía no sé el número de la gente, ¿cuántos son? Yo tengo a... Yo también tengo 3, 4 ¿Incluyendo esos 4? Sí, conmigo, me falta Bruno que cayó No sé qué pasó Y bueno, los demás desaparecieron Vale, todo lo herido, vivo o muerto Necesito que lo junten por este sector Ya sea en ese galpón o en este Cualquiera de los dos Para toda la malla, junten toda la gente en el sector de los muelles Vivo o muerto, inconsciente, no sé cómo estén Por favor, tráigalos para acá Para que nos vamos a ir ya Informo Apolo, tengo a Diego ahora consciente Copiado, todos los conscientes o inconscientes Tráigalos que nos vamos Vienen chopo El que tenga humo de color Si no, lo tiro yo Ah, este yo tengo Apolito, vi mucha muerte, mucha muerte Si, bueno Si, bueno Uy, qué traumado Mando aquí, Condor 1-1 Copiado Te copio, adelante Ya seguido, los que me escuchan, están dando A la costa para poder traernos Afirmo, si Hagan espacio, chicos, pónganse en el sector donde no obstruyen el helicóptero En el muelle y todo, por favor Salgan de aquí, porque creo que quieren poner la rampa acá Perimética alrededor del Ford Perimética alrededor del Ford Perimética alrededor del Ford Cerca del humo Perimética alrededor del Ford Pablo Kelsi, salgan de ahí, parece que quieren poner la rampa aquí Sí Sí Todo el mundo acá en el muelle Jóntense Toca tierra, no esperen mi orden, súbanse No esperen orden, por el ruido no me van a escuchar, ¿vale? Descárgate tú de que con todo el rato de despadramiento No esperen, no esperen, no esperen No esperen, no esperen, no esperen, no esperen Sigo Sigo, sube A pie, a pie Suba, suba, suba Suba, suba Suba ¡Suscríbete al canal! Suban, suban todos, no que se queden ahí debajo, no esperen nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Interacciones chiquillos, por el costado, interacciones Interacciones por el costado Estoy girándole la cabeza Por el costado yo lo pude hacer, por el costado Silencio señores, la marea me toma, entonces creo que se acuerdan un poquito ¡Suscríbete al canal! ¿Está todo arriba? ¡Algua, todo arriba! ¡Nos juguemos! ¡Buena, despertó! Ahora un Panzer y se lea Pasaba al lado, mira ahí me revisó ¡Uh! Buenas por debatantes Sí Ya se levanto No es sin ningún escenario ¡Devuélveme el monitor! ¡Ah, ya! Ok, copiado ¡Cómo lo hago! ¡Eh! ¡Nos siguen, los siguen, los siguen, los siguen, los siguen